¡Ay, ay! ¡Te lo trato por estar aquí! ¡Ya te lo estoy llevando también! ¡No te lo trato! Ahora sí, ya estamos aquí porque me había olvidado poner push to start pero bienvenidos, bienvenidos el día de hoy, querida Claudia de Icaza Es que ya es jueves, tú pis y has trabajado mucho entonces, con todo el derecho la verdad, y le damos la bienvenida a Efraín Oye, ya no te había yo visto Efraín ¿De qué color era, Claudia? ¿Quién sabe cómo era Efraín? Pero ya regresé Ya pasó Efraín Oye, ya hace mucho tiempo que no venía de historia en historia a darse una vuelcita por aquí Más tantito Digo, tú se lo ves de un piseguido pero yo no, o sea, la neta Oye, ayer, ayer estaba leyendo los comentarios del día de ayer que nos decía una persona que cómo era posible que pusiéramos juntos el programa con toda paz y de historia en historia porque se confunden y no están juntos con toda paz están otro canal y es diferente y es distinto hoy por cierto hablamos todo el caso de O.J. Simpson completo toda esa historia pero no tiene nada que ver es otra cosa y está en otro canal pero pueden ver los dos de hecho deben ver los dos Deben, claro Deben Deben obedecer Deben obedecer Denos like Así que hay que hacerlo acuérdate que era como subliminal Denos like Y aprovechando el viaje Denos like Oigan, bienvenidos los que ya llegaron aquí gracias por conectarse estamos en días post post eclipse post eclipse y está padrísimo ¿Cómo lo han sentido? ¿Cómo lo han sentido a mí? Yo sí he sentido el post eclipse Estamos en el mundo A mí se me ha parecido como de sube y baja, ¿no? Como de energía sube y baja Oye, me estás diciendo que hace mucho que no viene la zorra La zorra Aquí está la zorra Aquí está la zorra Aquí está la zorra Lentes Vaya Oye, ¿de qué vamos a hablar? De aquel Quédate como la zorra para lo que viene y luego ya Y sale La zorra va a hablar al ratito al ratito porque vamos tenemos una nota con respecto a estas a estas verduritas que nadie compra que son espinosas espinosas por fuera O sea, los chayotines los chayotines pero eso vamos a hablar después Oigan Vamos a empezar ya que estamos reunidos algunos ya de han llegado a tiempo felicidades los que pasaron lista a tiempo y efectivamente como dije hace rato pues murió el día de hoy O.J. Simpson con esta carga encima murió de cáncer pero con esta duda de todo el mundo fue culpable no fue culpable mucha gente afirma y asegura que lo fue otros dicen que estaba protegiendo al hijo pues no sé ustedes cómo lo piensan pero pues es una historia que dejó huella ¿no? Claudia Pues mira Lupis por primera vez y voy a sonar muy hojaldra no me importa mi nieta no me importa yo tengo mis propias conjeturas de qué fue lo que pasó con el juicio de O.J. Simpson yo sé que sí es culpable independientemente de que si el hijo fueron estos dos el hijo ayudó o los dos estuvieron pero al final de cuentas en la escena ellos estuvieron ok y por tener una serie de factores a su favor se libró de ese juicio luego ya le cayó otro que afortunadamente pues le dieron algunos años a este señor pero por primera vez y no me no me arrepiento de decirlo no puedo decir descanse en paz el señor jamás me atrevería yo a poner descanse en paz o Jason neta no que se vaya con su dolor y no va a descansar en paz eso sí lo tengo clarísimo claro acabó con la vida de sus propias hijas las hijas los hijos que tenía con Nicole Efraín pues sí no yo creo que todos los que yo que lo estuve revisando toda la tarde el caso la verdad es que pues sí era evidente que yo les decía justicia poética porque se fue libre por un crimen gigantesco pero por algo más chiquito terminó pagando su karma en la cárcel y pues cuando eso pasa pues es por la justicia poética y terminó solo y muy enfermo y pues me le uno a Claudia viene por ahí pues que decida quien tenga que decidir pero bueno pues efectivamente se va solo y totalmente deshonrado eso es la verdad deshonradísimo claro en la deshonra como saben como siento yo como que se cayó una máscara ¿no? así como la canción de Rico Tobar quítate la máscara ¿no? pues se quitó la máscara y órale vimos al verdadero Simpson y además después de como viste porque lo vimos lo vimos en tiempo real cuando huyó en la camioneta cuando todo todo luego ya que tuvieron los abogados chingones que se cometieran unos errores en el momento de el proceso y la presión y los elementos y todo ese rollo eso no tiene nada que ver con que el señor no tuviera pero todas encima para de veras sentenciarlo como culpable es cierto es cierto es cierto ciertísimo oigan a ver ságueme de esta duda porque ¿quién es quién es Ney Salvatore? o sea si la había escuchado yo no sé si es diputada de senador es candidata ¿qué hace Ney Salvatore? es candidata ¿no? así por desgracia afortunadamente no lo habías escuchado Lupita y ahora acabas de escuchar ella pura cosa bien fea ¿no? ex diputada del congreso de la unión del congreso de la unión en México ok y ahorita es candidata es candidata para una diputación local en Cholula Puebla exactamente y ella que es una mujer tan tan este inteligente culta inteligente culta empática 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 ¿no? decidió jugar estaban en la camioneta en la que van para su campaña política y le hizo como que ella era la asaltante y saquen las carteras y ya se la saben y toda la cosa como si fuera muy gracioso que muchos mexicanos todos los días sufren estos atracos a ella se le hizo muy chistoso y dijo ay pues yo soy muy graciosa soy una payasa y entonces voy a hacer aquí como que soy una asaltante así gracias por favor imagina y todos los demás riéndose todos los todos los esbirros ahí riéndose con ella ¿no? ay que chistosa ay que chistosa por menos va a acabar igual va a acabar como platanito fíjate ojalá baneada baneadísima y les voy a decir una cosa que es muy triste que ellos dicen porque ellos dicen eso dice Morena ¿no? que ellos son el partido de los pobres entonces ellos deberían de ser muy empáticos con la gente que usa esos transportes tan peligrosos las combis o sea que son súper peligrosas que hay cientos de asaltos que hemos visto videos de gente que se ha tenido que defender entre ellos porque llegan a quitarles todo y esta mujer con esta actitud totalmente arrogante desde el privilegio porque eso sí es el privilegio fíjense qué bonito que solito la izquierda ya me voy a callar pero se van a dar haciendo amigos ya ves que yo también puedo no pero es que se van a estampar solitos porque esa actitud es de un privilegiado exactamente burlarte de algo que tú no vives eso es el privilegio exacto exacto pues terrible terrible pero de esos hay un chingo que estamos viendo la neta y este y bueno pues es lo que nos tocó vivir fíjense nada más lo que nos tocó vivir como diría la Cristina Pacheco que en paz descanse aquí nos tocó vivir pero no tenemos por qué hacer de esto si aquí nos tocó vivir no tenemos por qué hacer un lugar inhóspito así que pues hay que hacerlo lo mejor que se pueda oigan ni modo lo siento ya sé que dicen que hablamos mucho de esta persona y que sí que es que no lo suena a mí me vale madre me salió 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 oye es que les voy a perdón es que saben que con la zorra los veo borrosos ya así ya se me desenfocan los lentes entonces bueno les voy a decir en esta gustadísima sesión sesión que tenemos que se llama el joven luchador social hoy en su programa ha dicho ha dicho pero con fíjense ha dicho de esta manera este pequeño luchador social ha dicho con unos huevos hablando con respecto al caso de Fofo Márquez ¿cómo es posible este cobarde atacando mujeres atacando mujeres es un cobarde violentando mujeres y yo dije pobrecitos los del foro se les ha de estar irondando de sangre va a llegar a sacar la sangre de ahí de aquí corresponde a la lengua de joven de este joven muchacho y entonces se aventó otra el joven muchacho se aventó otra porque él ha reclamado unas ganancias que no le han pagado pero no le han pagado porque él había comprado unos ricos chayotes ándate ándame es que mira Lupis este es un tiktok de una chava díjole perdón el nombre no me acuerdo ahorita pero hace unas parodias y todo buenísimas políticas y entonces le pone a este joven luchador social el chayote este tema ya lo habíamos tocado Lupis ya lo habíamos tocado en otra ocasión lo estamos repitiendo porque oh sorpresa cuando ya trasciende en una cosa es de espectáculos ¿verdad? y que hable de que si Vicente Fernández no 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 en el entierro de Vicente Fernández está el péretro de Pedro Infante y claro y que ahí fue caminando Edi González dijo ándale ya que traía al revés la máscara que por eso veía mal ya me la puse al derecho que la vio pasar y que pero ya que en alguien que se dedica a la política y hacer parodias de política se encargue de este chayotero a ver señores yo les voy a ser honestos claro que en el medio del espectáculo y yo conozco muchos no voy a decir los nombres en columnas se los confirmo eran chayoteros porque pedían lana a los actores para hablar bien de ellos ok para estarlos mencionando actores y cantantes exacto exacto pero este hombre no tiene mouse porque si dijeran yo lo dije lo dijo este carvajal lo dijo mich lo dijo el argüenderito pero no el solito el solito se puso la corona se ensartó se ensartó de pinche chayotero y entonces así pero de lo más cínico agarra y se pone a hablar de que lo contactó Sandra Cuevas de movimiento ciudadano para que le hiciera su campaña le promoviera pero hablaba bien de ella y hablaba bien de todas las cosas maravillosas que ella estaba haciendo en una delegación y entonces platica también el chayotero este desvergonzado que esta mujer le iba a pagar o habían quedado de que le pagara cientos de en cuenta mil pesos que al final de cuentas se bailó y se lo chamaqueó se lo chamaqueó porque es un chamaco se lo chamaqueó porque es un chamaco por eso dije se lo chamaqueó si no yo hubiera dicho otra cosa pero se lo chamaqueó a ver señores de veras señores de imagen a mí a mí ya me vale madres la imagen sin valor la la imagen de televisión más menos cuidada que he visto en la vida pero neta ponen un director de espectáculo ya lo ponen a otro nivel imagino que con una pachorra mayor es la autoridad es la autoridad a un cuate que se dice chayotero a un cuate que acepta que un político que además nosotros que chingados es como si a nosotros nos buscaran lupis cualquiera de los políticos de ahora ni siquiera los del partido verde ni siquiera los del partido verde que la dan en los de la lana bueno ni siquiera nos pagaron los contrarios del partido verde para que ni siquiera toláramos ahí a los del partido verde como se atreve este hombre a decir abiertamente que es un chayotero no eso eres periodista güey no puedes andar diciendo eso oigan saben que no me critiquen mi máscara al revés porque ya una vez me había puesto un pedacito de pizza creyendo que era un sombrero pero que ibas a decir Efraín pues es que él no se dio cuenta de que era un chayote él estaba haciendo una denuncia social por lo que no se le pagó chicas no se dio cuenta que era un chayote era un hábito era ya un hábito yo creo pero bueno pues cada quien su percepción de la vida oigan qué cosa qué cosa qué cosa hablando de percepción yo esto sí debo reconocer que sí me da un poquito de envidia un poquitín así un poquitito me corté el dedo me corté ahí está mi herida ahí está bueno me corro la envidia porque J Balvin vio un ovni como lo viste tú alguna vez Claudia como tú lo has visto Efraín como Aurora lo ha visto yo no he visto ni un alien y yo sí domino el idioma fíjate fíjate nada más Aurora Efraín yo todos analfabetas alienígenas y se les presentan pero ahora dijeron ahora dijeron una teoría de que no todos ven los los ovnis y entonces la teoría es que si vemos los ovnis como los hemos visto tú y yo Efraín que digo somos cosa aparte cosa aparte vente para acá vente para acá este es porque somos gente especial con la que quiere contactar esa ¿se me explicó? Lupita lo siento mucho aunque controles domines el lenguaje ya te jodiste porque en cualquier momento cuando estemos en nuestra nave madriza pues no sé qué va a pasar a lo mejor a ti te sacan de la nave madriza nos meten a su universo a lo mejor piensan que soy de otro planeta y yo cuando ya quiero buscar explicaciones así a lo bueno es que es el tema de que somos acuarianos yo creo que es eso ah porque Boris también es acuariano pero a ver J Balvin y este ¿y quién matró? J Balvin ¿cuándo nació J Balvin? ¿cuándo nació? déjenme buscar ahorita ahorita venigo acuariano sí vamos a ver qué pasa aquí J Balvin Balvin J Balvin cantante y actor que nació fíjate que es Tauro Lupita no el 7 de mayo es Tauro no pues no yo pensaba que éramos un elegido ay ay nos hubiera haber dicho nos hubiera quedado nada más Luz María Moreno dice que Luz María Moreno dice que sí ha visto OVNIs y no es broma no yo sí les creo los que digan bien yo les creo ¿no? lo dijimos bien en serio hemos visto OVNIs a ver este ¿quién más ha visto OVNIs? ¿han visto esa frase que dice se me subió el muerto? sí claro ok a mí no se me subió el muerto pero cuando yo vivía en Coyoacán Lupis hace mucho tiempo se me subieron los los que vienen en los OVNIs algo así raro porque no había fumado yo nada ni había tomado alienígenas alienígenas algo raro extrañísimo tuve un contacto tuve un contacto tengo una amiga que anda por aquí que también los ha visto pero ¿cómo eran? no no entonces la única vez que yo vi un OVNI fue en Peña de Bernal y sí veíamos que había una cosa volando encima de la peña como a las 3 de la mañana y no era una bola de fuego ni nada era un aparato y no era un dron no era un dron porque no podía ser un dron y cambiaban los tres de colores y luego llegaron como otros tres y ese mismo día estaba yo con el Galán y escuchamos como una nave se los juro de veras yo te doy un muerto de pánico en serio oigan pues si eso está padrísimo probablemente lo he visto y no o sea ha estado frente a mí no sin un ruido no pero algo sí como como no como no como un platillo volador pero algo así como con luces como dice que es que tú dices no es un avión güey no es un helicóptero así era así era así era la entrada de Superman ¿se acuerdan? tú no porque eres un baby pero o sea no es un avión no es uno no es Superman y salía Superman pues no sé pero pues qué maravilloso es ver esas cosas pues no lo dudo voy a poner más atención Lupis Lupis ¿crees que los extraterrestres caminen entre nosotros? yo creo que sí yo digo que sí ¿por qué no? yo sí creo yo sí creo bueno en fin ya están entre nosotros y además les voy a decir una cosa no solo que vengan volando ¿eh? ¿han visto los que salen del volcán? sí 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 no manches es que está muy cañón ¿eso cómo te lo explicas? no pues no sé la verdad lo que ¿sabes qué pasa? que luego yo sí tengo yo sí creo en estas cosas sí creo en los ovnis y todas esas cosas pero desde que vi a Jaime Maussan en otro rollo esperando a que se encendiera la pulsera donde el mensaje perdí la mitad de la fe la verdad perdí la mitad de la fe ¿no? pero vete todo a ver bueno a mí a mí Maussan no me llevó a estas creencias ¿eh? no no a mí tampoco pero pues se supone que es nuestro ufólogo de cabecera aquí en las montañas dice Eva yo vi unas luces enormes se me apagó la camioneta ya no perdí sí miedo bueno vamos a seguir nosotros ahorita luego otro día hablamos de ovnis fíjense que Calimba acaba de decir bueno no acaba de decir porque él ya había platicado que tiene que es bipolar ¿no? él ya había contado que padece este trastorno bipolar y ahora dijo algo con respecto a eso ¿ustedes lo saben? ¿sí? a ver Efraín o si quieres yo Lupis vas claro vas claro ok este padecimiento que tiene Calimba él lleva años lo que pasa es que él él comentaba que lo que lo diagnosticaron de alguna manera pero que la verdad no lo tomó muy en serio no lo tomó muy en serio y obviamente cuando hablamos de bipolaridad y hemos visto Ari Tej lo que ha tenido que lidiar con esto yo no sé como Calimba bueno dice que grado 2 yo esas cosas de bipolaridad grado 1 grado 2 no sé qué es grados no las entiendo yo entiendo la bipolaridad como algo que se tiene que tratar con medicamento no es con terapia nada más ni nada pero él dice que lo dejó yo creo que ahora que él está viviendo tantas cosas tan de tanta tensión en su vida porque como lo traen con lo de las demandas que ya el 16 creo va a tener que enfrentar a esta chava en los juzgados y entonces está hablando de que la neta si está bien cañón lo de lo de su padecimiento y yo si diría que se tratara porque yo creo que todas las cosas se petrudecen con la edad señores y borra si no indudablemente un trastorno bipolar pues primero que nada es muy valiente que salga a decir lo que ya lo había dicho y que no lo recuerde porque además creo que si hay que generar conciencia con ese tema del estigma de las enfermedades de este tipo de trastornos porque no es su culpa que su cerebro no tenga un homeostasis no genere equilibrio solo porque pasa de fases muy depresivas a fases muy eufóricas y todo el tiempo está descontrolado no es su culpa pero si es su responsabilidad estar sano o sea no sobre todo si tiene familia claro o sea porque esa es otra si quitamos el estigma del enfermo quitamos el estigma de la persona que tiene la patología pero también la persona tiene que tomar el toro por los cuernos y si sé que padezco esta situación porque todos estos rollos que Kalimba ha tenido puede que haya sido en fases eufóricas o sea porque la persona que tiene trastorno bipolar no se da cuenta de lo que está pasando porque está en un pasón de entonces a lo mejor mucho de lo que decimos que pasó o no pasó y todo esto pasó en esas fases y entonces el tema es si tiene que ser responsable de su padecimiento porque eso es una realidad o sea si ya estás diagnosticado y es como si una persona tiene diabetes y se pone a comer este chocolate como loco pues no puedes o sea necesitas ser responsable que valiente quitamos el estigma pero si te pedimos Kalimba que como eres un ícono y eres un personaje importante pues nos enseñes a mantenerte en equilibrio porque es tu responsabilidad Oye y a razón de qué sacó esto Kalimba porque mira Luz María Moreno nos está diciendo que a lo mejor está queriéndose curar en salud Kalimba ¿Por qué salió el tema de la bipolaridad ahora? Ya lo había hablado antes ¿no? Yo por eso digo Pues salió precisamente por lo que tiene por lo que yo estaba diciendo Lúlpiz que tiene a días el 16 va a tener que enfrentar a esta chica y los juzgados y la realidad es que que puede puede pasar cualquier cosa no sabemos Sí es cierto tienes toda la razón pues mira ojalá en fin mejor ni un vino después me hace tan complicado tan difícil un tema tan difícil ¿no? Pero vamos a llevar Efraín para que dé la explicación ahí en el juzgado por si lo ponen culpable pues que dé la explicación a Efraín Pues ellos llevarán a su especialista Que han dado que han dado en su chiripiorca y que ni cuenta en su chiripiolca Pero bueno mira dice a ver Efraín Juan y nos está haciendo una breve corrección Si tiene conciencia en la fase maníaca una vez que saben y reconocen los síntomas más no hay control si no se toma la medicación o sea sabe lo que hace pero no lo puede controlar ándale pues de todos modos está muy fuerte de todos modos está muy fuerte ¿Ahí no dije eso? No nosotros yo te apoyé en decir que no había conciencia que no se daba cuenta pero dice Juan y que sí se da cuenta pero no lo puede controlar oye no me hagas es que está aquí Cooper y me está echando la pelota para que le regrese la pelota Con permiso déjenme ¿Dónde quedó Dale Dale a Cooper Ven para acá ven para acá si quieren ver todo No sé venir Bueno Continuamos Continuamos después de que Cooper ya obtuvo su Oye no nada más para cerrar no es su culpa pero sí creo que es su responsabilidad o sea Sí es su responsabilidad efectivamente Y sobre todo si ya te diagnosticaron Sí Qué miedo andar por la vida así con un diagnóstico porque lo que son peras y son manzanas ya sabes que la gente se vuelve loca sobre todo con esta cuestión de la bipolaridad ¿No? Exactamente Pues ya diagnosticado pues hay que entrar Bueno pues pasando a otro tema resulta que este personaje del que vamos a hablar no es bipolar no es bipolar parece parecería no es perdón lo que voy a decir pero es mi mera percepción mera percepción personal yo creo que tampoco es muy brillante Poncho de Nigris no digo yo Poncho de Nigris fue a comprar unos boletitos y sale a decir me estafaron me estafaron pero lo estafaron de veras lo estafaron es que a mi me genera muchísima ansiedad porque lo que pasa con el chiquillo salen a decir cosas ellos salen a denunciar y dicen no y entonces me quitaron dinero y así porque los boletos eran falsos ¿no? y entonces resulta que compraron la reventa ¿cómo te explico? o sea chavo pues no chavo ¿a quién le vas a reclamar chavo? o sea hola pero aparte él sale muy indignado yo y les voy a decir una cosa comprar en la reventa y con toda paz se los digo con mucho amor es un delito está mal no se debe comprar en la reventa y estar apoyando este tipo de es el crimen perdón o sea por pequeño que parezca y te vuelves cómplice pero además imagínate decirlo en voz alta no o sea una neurona sí no ¿cómo es posible? no no es como decir oye fíjate que me abrieron la ventana del coche para robarme la llanta que me acababa de robar yo pues oye pues oye como te explico yo no esperaría mucho de este pobre hombre pero va a ser conductor de algo ¿no? va a ser conductor de algo me parece no sé si no sé si va a estar en la casa de los famosos o algo va a estar porque ya el otro Mayer ya se colocó de conductor acuérdense y luego según yo había escuchado que también Poncho de Nigri se iba a poner de de conductor de algo pues ojo de su vida pues de su vida que conduzca que conduzca su vida sus finanzas sus finanzas porque como que no va bien que se coge ándale es un gran empresario por ahí ¿en qué te pasa? veo mira dice dice estrellita de manos dice pero el primero salió a ofrecer dinero por boleros dijo que pagaba 15 mil órale así es oye no podríamos hacer una sección de los ay ¿cómo se llamaban esos de los polivoces? hermano Lelo hermano Lelo hermano Lelo ah sí claro ellos nomás se decían hermano Lelo y ya pero tenían los polivoces tenían muy buenos personajes tenían a Chano y Chon que decían Chano Chon tenían a Don Teofilito y Andobas eso era lo mejor que había fíjate Lupis nos reíamos claro que te reías era muy buen humor la verdad era un humor blanco la neta exactamente ay que inocentes éramos que inocentes que buenos escritores eran también oye porque eso pues también es un mérito teníamos una inocuidad mental maravillosa sí teníamos pero de las redes todo lo perdimos ya ahora sí me hicieron sentir el más out tú no no vi a los polivoces nunca pues no porque ya 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 yo no tenías el disco no te pero ¿sabes qué? podrías ir a buscar podrías ir a buscar a Google a YouTube los videos tienes que verlos Efraín lo va a hacer lo va a hacer por cultura general chicas la verdad es que era muy bueno era bastante buen programa vamos a adelantar esta nota porque ¿se acuerdan este caso de Fofo Márquez? pues sí se acuerdan porque está en los noticieros es la nota de hoy lo conocimos un influencer que una vez era un puente que ha recibido amenazas que en otra ocasión golpeó salvajemente a un guardia y que ahora pues está ahorita detenido en el penal de Barrientos por este asunto de haber golpeado a una mujer y se le bueno la fiscalía lo acusa de tentativa de feminicidio y entonces pues eso podría costarle hasta 25 años de cárcel pero pues eso todavía no sabemos me parece que es esta semana el 16 me parece que es su audiencia y entonces el 16 va a pasar todo el 16 va a suceder todo entonces el día vamos a tener un chingo de notas tengo muchísimo que hacer el 16 pues fíjense que fíjense que apareció Edith que es la mujer la señora que fue golpeada y dijo en declaración que pues haberlo visto ahí nervioso llorando suplicando perdón diciendo que se hincaba y que lo golpearan a él las mujeres que estaban ahí que se arrepentieron que temía por su vida que lo había sido amenazado y demás pues la señora Edith se conmueve dice yo también tengo hijos y me parece muy fuerte que no sé y entonces el día de hoy aparece una carta a mí esta carta me parece un poco controversial porque por la forma en que está firmada si bien está firmada con una pluma azul y demás pues no dice el nombre de la señora y no dice y pues la rúbrica podría ser falsa no está membretada la carta pero dice Estado de México 11 de abril del 2024 señora Edith quiero empezar diciéndole que lamento profundamente la dolorosa situación a la que mi hijo la llevó no tengo palabras suficientes para expresarle mis más sinceras disculpas el nombre de él mío y de toda nuestra familia deseo pedirle perdón he cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre ahora enfrento las dolorosas consecuencias de los errores sin embargo entiendo que el verdadero sufrimiento lo ha vivido usted y su familia Rodolfo está tremendamente arrepentido y sabe que debe asumir las consecuencias de sus cobardes agresiones las cuales sin duda marcarán un antes y un después en su vida esta es la lección más dura que ha tenido que aprender una lección que yo desafortunadamente no supe enseñarle a tiempo espero sinceramente que este triste evento pueda influir en muchos jóvenes para comprender que cada acción tiene repercusiones importantes y que la violencia contra la mujer es absolutamente inaceptable y debe ser sancionada confío en la Fiscalía General de Justicia y en el Poder Judicial del Estado de México sé que actuarán con justicia y en estricto apego a la ley lamento mucho el dolor causado realmente quisiera con todo mi corazón haber evitado este sufrimiento con respeto y arrepentimiento Sandra madre de Rodolfo Fofo Márquez aquí lo que a mí me hace dudar de esta carta es que insisto la firma es esta Sandra madre de Rodolfo Fofo Márquez ¿cómo? pues si no es un justificante de Kinder ¿cuál es el verdadero nombre de la señora? ¿cuál es el nombre de la señora? no sé si estén de acuerdo mira Lúpez yo creo que es un escrito muy pensado cada palabra cada frase te va llevando algo que es bajándote al público un poco el coraje el sentimiento de impotencia que empiezas a sentir o sentiste en el momento que viste este cuate golpear a esta mujer yo acabo de ver una entrevista con el abogado bastante ¿cómo te diré? elocuente el abogado de este chavo que ni tan chavo ¿verdad? pero chavo que dijo que le preguntan si se va a reclasificar el delito y hay una explicación él está aceptando que no que bueno entró como con tentativa de feminicidio y todo ese rollo pero conforme se van presentando las pruebas y todo al final de cuentas el juez es el que decide por otro lado yo estoy casi segura de que vi un abogado con Anita Alvarado que me pareció también como muy no es porque le quiera quitar culpas al cuate este pero según las leyes y como están clasificados los delitos ¿no? el delito no puede ser feminicidio tentativa de feminicidio porque él se para la golpea fíjate lo que está explicando el abogado la golpea pero él mismo se para se frena y deja de hacerlo ¿no? si fuera tentativa de feminicidio entonces es porque si alguien llega y lo lo detiene para que no siga golpeando a la mujer fíjate nada más ese pequeño detallito lo que es que cambiaría el tipo de delito y evidentemente la sentencia la es ¿no? yo creo que están manejando las cosas con mucha precaución en esta familia hay mucho dinero me imagino que lo que no han tenido otros que estos si lo tienen son abogados que se pusieron a trabajar al minuto como debe de trabajar en una situación tan grave de este cuate con un con una un delito tan fuerte como tentativa de feminismo es para él es que saben que yo creo que la familia está muy asustada porque ya vimos lo que puede costar un juicio mediático que no se gana entonces a mí me genera mucha sospecha que no está el nombre lo que dice Lupita o sea pues parece un recado a la maestra Lupita está muy bien escrito sin duda mucho mejor que muchos comunicados que hemos leído aquí está muy bien escrito muy bien redactado las ideas son contundentes pero si parece lo redactó el abogado y ahora le fírmale aquí y vamos a la señora pues quién sabe ponle ahí nomás o sea no y te llega al corazón porque está estructurado para que las fibras y yo pido una disculpa y yo no lo hice bien o sea todo el tiempo que baja que baja completamente el tema es que lo que yo creo es que la familia está muy asustada porque saben que el juicio mediático ya no lo ganaron y hemos visto tantos casos donde cuando el juicio mediático no se gana la familia el prestigio si el prestigio se va se puede dividir muchas cosas y yo creo que el entorno de fofo lo que tiene mucho miedo es que el prestigio de la familia por esta cosa porque finalmente lo que los hijos hacemos somos un reflejo de los padres ni modo así es y ni modo entonces aquí lo que yo veo es un grito desesperado por parte de la familia de decir nuestro prestigio no o sea nuestro porque ni siquiera y perdón es lo que yo pienso creo que tenga que ver con el tema de que él está en la cárcel sí creo que tiene más que ver con un tema de que todo el entorno se salve porque aquí yo ni siquiera veo que le digan a la señora perdónelo lo siento no al contrario no pues que pague su lo que tenga que pagar pero el juicio mediático a la familia porque todos pensamos y su mamá qué onda y su papá qué onda quién lo educó por qué hace esas cosas porque vimos el video y era escalofriante lo que estaba pasando sí fíjate que lo que pasa con la carta a pesar de que efectivamente trata de ser conmovedora la carta y de bajarnos a ese punto carece de palabras como el dolor de madre sufro lo mismo que tú no supe en qué momento se me salió de las manos porque no este es el primer delito que comete no es una carta muy bien estructurada que dice algunas cosas pero a lo mejor como mamá tú podrías estar como mamá primero tu hijo no llegaría a eso porque no es la primera vez que hace algo ya lo del guardia nacional que salió que también lo golpeó y todas las cosas las fechorías que ha cometido previas no lo habrías llegado a este grado de impunidad tiene 27 años pero esto no empieza a hacer cosas a los 27 tiene que haber tenido una carrera de no no este cuate ya claro tiene que haber sido bully en algún momento y demás y no pero no se lee en la carta esto de de empatía con la mamá ¿no? sino si hizo muy mal yo fallé como mamá pero y la firma la firma o sea la firma es como no sé imagínate que tú llegas con un papel de esos con una aseguradora pues se ríen de ti pues se ríen de ti o sea soy la mamá de Juanito páguele su golpe pues no no señora necesita decir su nombre completo necesita decir su nombre completo pero ya están aprendiendo Lupis porque si la gente que se bueno los tarados que se meten en estas broncas en las familias lo que dice Efraín es cierto hay mucha presión mediática y hay mucha presión del público y la gente yo me imagino que tiene también que pensar eso porque lo platicábamos ayer con Rodolfo el papá de Daniel el descuartizador Rodolfo Sancho que que ha manejado las cosas de una manera desde lo decíamos ayer eso es exactamente la forma en que se comunica Rodolfo Sancho con la familia del médico es así es total ahí y ahí se oye claro diciendo el dolor que le está causando y diciendo mi hijo tuvo un brote psicótico seguramente no entiendo lo que pasó lamento muchísimo absoluto aquí es una cosa muy impersonal pero él dio la cara acá estamos hablando de una carta donde no conocemos el rostro de la señora pero si nos damos cuenta que de entrada si están tomando esos puntos tan delicados de que hay que cuidar porque si no a tal grado que yo te voy a decir algo estoy de acuerdo y respeto completamente la reacción de la señora víctima de este cuate pero yo la vi en mi entrevista y bueno debe ser mamá también debe de entender muchas cosas yo no sé pero yo la vi así como diciendo y si van a reclasificar el delito y si el juez llega a otra cosa y nada más son daños menores y le dan menos y tal pues yo creo en la justicia y ahí se va y entonces como este chap perdón que piense mal pero luego dicen por ahí que piensas mal y acertar entonces analizando cómo se están manejando las dos por un lado los abogados por otro lado la realidad yo pienso que y además es el derecho de cualquiera ya ya hay un arreglo a él le van a reclasificar el delito señores y no le van a achacar pues sí pero ya tendrá la mirada de todos encima y esperemos que no cometa algo así porque entonces si no es adentro le va a ir mal afuera pero bueno unos añitos en la cárcel sí el chiquillo sí debe de estar hijo qué fuerte qué fuerte qué fuerte este caso oigan no nada más es pagar dinerito porque se cobra se gasta en tenis siete millones o no sé cuánto se gasta yo en la vida he sabido que hay años de siete millones yo la verdad que siempre ando descalza pregúntele Frank que ha venido a mi casa siempre yo sí creo con toda paz que de verdad aquí hay un tema del juicio mediático a la familia porque en serio aquí alguien me decía es que no eres papá pero es que ni siquiera habla de que disculpe al hijo o sea todo el todo el el speech de la de la carta tiene que ver con este con la cuestión de un juicio mediático como de bajarnos pero no para perdonarlo a él o sea yo no veo que nos estén pidiendo que lo perdonemos a él al contrario está raro está raro usted tiene que pagar las consecuencias y la la y la la pero bueno porque ya saben que va a ser reclasificado el delito pues sí oigan pues a ver esta semana ya habíamos hablado nosotros semanas antes acerca de la separación de Elizabeth Gutiérrez de William Levy que yo hasta hice la broma de otra vez otra vez y luego se van a separar otra vez luego salió la nota ya bueno ya salió ella dando una entrevista en en hola me parece que fue en el canal de hola y no sí fue en el canal hola así tienes razón sí en el canal hola ya dando una entrevista de que pues ya era momento y lloró y lloró y lloró noche tras noche ah no no es cierto es la canción de Juan Gabriel pero y lloró y lloró y lloró y dijo pues sí ahora sí ya se acabó con este William este y qué te dijo él no pues no lo entendí pero ahora sí ya acabó pero entonces luego fíjense que hoy veo el programa de Jorge Carvajal y entonces dice Jorge Carvajal que Elizabeth Gutiérrez había subido unas fotos que logró pescar Angélica Palacios y que presentó que así que hizo el screenshot pero que las quitó luego luego Elizabeth Gutiérrez en donde se veía su brazo con moretones así como cuando te agarran así de ay niño ven para acá estate quieta estate quieto así pero que las bajó pero sí las vi las vi ahí en el programa de Jorge Carvajal entonces luego sale también con chisme no like pero qué salió con chisme no like Claudia fíjate que no no lo vi en chisme no like fue eso en un programa no es en otro programa este que ya fíjate yo pensando que las infidelidades era lo más fuerte sí lo más grave todo el mundo no señores esto tiene una colota del tamaño del mundo hay cuatro denuncias y no les estoy diciendo de nada más hacia una persona estos estuvieron llamándole a la policía para todo pero empezaron octubre 28 del 20 del 20 23 en donde llaman a la policía a la policía para quejarse y entonces en una de las quejas que es creo que es del 28 Elizabeth le llama a la policía porque este se pone necio estaba borracho y entonces ella ella piensa que ya no nomás se está chupando sino que se está aventando otras cositas otras cositas otras sustancias exactamente entonces van a una reunión de amigos él toma llegan a su casa y él se pone impertinente que a ella ya empieza a preocuparle las reacciones que tiene William Levy no solo con el alcohol sino que seguramente se está metiendo otra cosa no la golpea pero la ofende y yo creo que aquí esas cuatro denuncias son para tener documento habla para lo que se va a venir más adelante la siguiente es otra el 29 de enero que ya estamos hablando del 2024 en donde vuelven a hablar a la policía porque William Levy yo no sé cómo maneja su vida pero hazte de cuenta que ve según él que Elizabeth está con un tipo metida en el clóset de su casa y entonces él empieza a hacerse empieza a hacerse el rollo de que anda con otro hombre y que lo metió al clóset por favor y no sé qué llega y le arma saca una pistola no la encañona ella pero saca la pistola como diciendo voy a matar este objeto y va a buscar a alguien que no encuentra entonces él explica a la policía que traía la pistola para darle al Sancho aquí hay un Sancho y yo lo vi pero entonces con las cámaras que hay y en las que él se está este confiando de que hay un Sancho y vio cómo estaba con Elizabeth pues el policía llega y ve todo y no ve nada no ve al Sancho no ve a nadie pero queda constatado luego ya nos vamos al mes de marzo el primero de marzo apenas ajá y entonces William Levy habla creo que este el primero de marzo que William Levy habla o está al revés invertido pero ahí les va habla a la policía porque obviamente Elizabeth ya se lleva a su hija porque el acuerdo quedaron que la hija se queda con ella y el hijo se queda con él Elizabeth se huye de la casa porque ella no lo aguanta se va con la hija pero no le contestan el teléfono entonces ¿qué es lo que busca William Levy? que haya un antecedente de que ella esté escondiendo a su hija y ya sabe si la patria potestad y el derecho y el no sé qué y la policía la explica que si no han ido a un juicio de divorcio ni de nada pues es como cualquier cosa de que una mamá sale con su hija y se va y no hay ningún problema y entonces pero él lo busca como antecedente y el siguiente creo que es el cuarto que viene siendo el 12 de marzo la hija va a buscar ropa a su casa con unas primitas cuando llega a su casa oye ruidos en la recámara de su papá y escuchó voces femeninas bueno una la más una y entonces la hija pues se avienta a la puerta porque quiere saber cuál es la pulana mentecata zorra infeliz que está en el cuarto con su papá sale William Levy no la avienta él le explica que no la avienta él le explica a la policía que no la avienta sino que nada más le pone la mano para que no entre al cuarto yo me pregunto William Levy aunque no puedas hablar muy bien y no te puedas dar a explicar pero yo honestamente si yo no guardara a nadie ni la sancha ni el sancho ni la chingada agarras y le dices mi hijita que te pasa entra a mi recámara una visita guiada hasta el baño hasta el clóset ya que vean un antecedente del clóset con sancho y todo ese rollo y vete tranquila otra vez y ya no pasa nada porque ¿por qué evitar que la hija y entonces se da otra denuncia que creo que la hija es la que hace esa denuncia ante las autoridades hay cuatro denuncias esto se va a poner cañón no sé si van a volver porque Elizabeth en 2011 cuando mintió que inventábamos los medios que ella se divorciaba y se separaba y no era cierto y se enojaba de las infidelidades si tampoco era cierto en el 2011 hizo un comunicado y lo hizo público diciendo que se separaron y al cuarto para el ratito tres doritos después ya estaban contentos el problema aquí es que ella no solo ha perdonado infidelidades ha perdonado de William Levy las humillaciones más grandes que puede sufrir una mujer a la cual el hombre ya no le tiene el menor respeto ya lo digas tú infidelidades que este cuate alucine con que ella frente a su hija y su hija viviendo con ella tiene un cuate en la recámara y en el closet no oye ¿qué está pasando con William Levy perdió la cabeza o qué tiene? ¿qué tiene? pues ahora que lo entendamos sabremos yo creo que mucha testosterona en el cuerpo muchos ciclos hay metidos que ya pobrecito siempre estuvo mal pero cada vez se pone peor y yo sí creo que va por ahí así voy a siempre pugnar por este tema de la testosterona descontrolada en ese tipo de cuerpos de gente que se inyecta todo para estar mamado no está bien y si se ponen así esa es una y dos qué tristeza que su niña crezca viendo tanta violencia y que después ella tenga que la única forma de comunicarse de la chica sea la violencia porque entonces ahora ella es la que rompe la puerta para meter a ver si el papá y demás o sea a dónde están llevando y también con mucho amor la o sea son una pareja muy insana pero los dos o sea porque también lo que decía Clau la señora le perdonó una y dos y ochenta y cuatro y cinco o sea las humillaciones son violencia y la violencia escala es que esto no es nuevo o sea es nuevo lo que estamos viendo de los moretones y las fotos y todas las denuncias pero que le hiciera cosas feas en público ya lo habíamos visto o sea que te que te pinta en el cuerno es violencia y que además es tan público es ultra violento pero imagínate Efraín que llegues tú aparte de que le has puesto ochenta veces el cuerno a tu mujer y que tu mujer se ha hecho las ochenta veces que ese es ya problema de ellos imagínate que llegues y delante de tu hija mujer le digas a tu mujer que tiene escondido un hombre que es una cusca que es una de todo le dijo saca la pistola y se va como maldito loco a buscar a un cuate que no encontró esto ya ya habla de cosas muy cañonas si no y a mi el tema de la niña es lo que me perturba ya el que la niña la chica haya roto la puerta se me hace o sea ya focos muy rojos o sea eso y lo de la pistola creo que son dos cosas que todo va mal está muy desubicado la realidad y yo de verdad sí creo que tiene que ver con un tema de que se mete en tanta hormona que ya aquello está o sea su eje hormonal y todo su cerebro está pero deshecho o sea el temperamento la testosterona mal puesta deshace el temperamento porque acaba con todos los ciclos la gonoa se te deshace y pues genera hombres no violentos y que estamos viendo o sea violencia 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 ahora dijeras tú a lo mejor tiene no no o sea tiene una cantidad de neuronas mínimas también y eso lo hemos visto hace años o sea que que sí es que tiene afectadas las neuronas tú decís ok cuáles ok cuáles no es que más ¿dónde están? es que es un sin problema se chocaron entre ellas a parte de neuronas le no me callo mi pobre sí ay Dios mío saludos a Tuli Mari que tiene tres perritos saludos a todos a todos regálenos sus likes como dice Alice nos sirve muchísimo fíjate que sí este para variar como siempre y coincido muchísimo con lo que está diciendo con lo que nos están diciendo no piensan en los hijos de verdad Sarai es lo que Anaí tiene razón hay una relación tóxica que afecta a los hijos si vayan a ver nuestros programas de Crea Tu Vida para que vean cómo afectan este tipo de conductas a la larga los pobres hijos son los que les va muy mal y bueno pues William Levy muy guapo y todo pero ay no pero tenía una cosa así que olvidé no no o sea olvídate se acaba todo y su última novela fue un fracaso que era café con aroma de mujer que absurdo quien lo haya puesto a él como protagonista de una novela tan importante pero pues yo creo que esto va a ser muy grave ya hablando profesionalmente para la carrera de William Levy sí sin duda y lo que falta lo que falta porque sepamos porque ahorita ya salió a la luz cosas que muchos medios no habían dicho y ahora ya se ha hecho ahora Elizabeth Gutiérrez como mujer la meta rescátate y nada más te lo voy a decir por qué porque tú eres la imagen de tu hija y tu hija no tiene ninguna obligación de ir a defender tu dignidad con un tipo que no te respeta a ti y que no respeta a tu hija tampoco como mujer exacto piénsale meta ya no vuelvas porque ya me das miedo pues así es niños momento de despedirnos ya he acabado el día de hoy de historia en historia con esta nota fuerte muy intensa muy fuerte esto de William Levy porque podíamos criticarlo mucho y ay sí no sabe hablar pero ya esto creo que son palabras mayores mucho y ojalá Elizabeth uno es que no sepa hablar y otra cosa es el nivel de patanería y nos estamos enterando Dios de mi pues momento de despedirnos muchas gracias Claudia de Icaza gracias Lupis gracias a todos gracias Efraín gracias chicas gracias a todos como los quiero como son lo máximo del condado y gracias por todo lo que me dicen a mí siempre en Instagram y oigan y ya nada más para rápido el día empezó tan mal pero acabó tan bonito que me voy a ir a dormir con mis dos compañeras que las quiero tanto y con la gente los quiero a todos gracias a todos y corazoncitos para todos Iván nos vemos mañana indagando historias con parejas millonarias eso les va a gustar les va a gustar muchísimo ahí sí hay lana y nadie pasa frío gracias a los que se han conectado en todos los medios gracias por compartir por likes y por seguirnos por supuesto siempre por seguirnos y vámonos ya bailando porque ya es jueves ya es casi gracias a los Kraz Más 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 Gracias por ver el video.